Oración a las ánimas del purgatorio del primer martes del mes. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y permíteme recordarte que es muy bonito rezarle a las ánimas del purgatorio. Así es que vamos a comenzar esta bella oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh queridas ánimas del purgatorio, en este día tan especial, aquí estoy delante de ustedes, primeramente para decirles que les quiero mucho y que por eso he mandado ofrecer santas misas por ustedes, para que pronto sean liberadas y puedan llegar al paraíso, donde disfrutarán, estoy seguro, de la presencia maravillosa de Dios nuestro Señor. No cabe duda que estar con Cristo es lo más bonito y lo más increíble. Por eso, siempre seguiré pidiendo por ustedes, para que les conceda la gracia de ser rescatadas del purgatorio rápidamente y de esa manera puedan llegar al cielo a disfrutar de una eternidad junto a nuestro Señor. Queridas ánimas del purgatorio, además saben que ofrezco por ustedes mis sacrificios que no son pocos, mis penas que también están presentes y mis enfermedades. Les pido sobre todo en este mes que me concedan la gracia. Oh queridas ánimas del purgatorio, demostrarme el camino que conduce al cielo. Ustedes ya han aprendido qué es lo que tenemos que hacer para llegar al cielo. Yo sé que soy una persona difícil y en más de alguna ocasión cometo pecados que no están bien, cometo faltas que me alejan del cielo. Lo que tanto anhelo yo es disfrutar una presencia junto a Dios, pero ciertamente necesito ayuda de ustedes, porque si fuera por mí solo, yo sé que ya estaría perdido, yo sé que no habría solución, yo sé que no llegaría al paraíso. Por eso ayúdenme, se lo suplico y muéstrenme el camino. Les prometo que voy a prestar mucha atención y voy a hacer lo que esté en mis manos para no errar el camino, sino al contrario, hacer todo para que mi Señor me lleve al eterno paraíso. También les suplico en este mes que me concedan, por favor, muchísima salud. Ustedes saben que últimamente mi cuerpo no está bien. Reconozco que en parte es mi culpa por no cuidarme, por no hacer ejercicio, por no tener una vida saludable. Pero ayúdenme, por favor, se lo suplico. Me da mucho miedo que algo malo me pase, porque mi familia depende de mí, porque yo tengo que estar fuerte y saludable para seguir ayudándolos. Por eso les suplico que le rueguen a Dios nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que me conceda muchísima salud para que de esa manera mi cuerpo esté bien y no tenga yo nada que temer, sino al contrario, que mucha fortaleza habite en mi corazón, que mucha salud esté en mi cuerpo. Ayúdenme también y si saben ustedes que tengo una enfermedad de la cual no me he dado cuenta, por favor, destierren esa enfermedad de mí y concédanme la gracia de ser una persona muy saludable para que de esa manera cosas hermosas y maravillosas sucedan a lo largo de mi vida. Oh queridas ánimas del purgatorio, ayúdenme, se los pido con todo mi corazón para que de esa manera yo pueda tener la salud que necesito. Les pido también por mis hijas e hijos. Acompáñenlos, por favor, que nada malo les pase. Me da mucho miedo cuando escucho las noticias que los jóvenes sufren mucho, que pasa cada calamidad, cada tristeza, y me da miedo el solo hecho de pensar que mis hijos e hijas puedan sufrir algo semejante. Por eso, ustedes ánimas del purgatorio, que están muy cerquita de Dios, cuiden por favor a mis hijos, acompáñenlos, manden a los ángeles, intercedan ante Jesús por ellos y ellas, para que nada malo les pase, sino al contrario, que su vida esté llena de bendición. Sobre todo, les suplico también, queridas ánimas, que les regalen un buen corazón. A mis hijos yo los quiero mucho, pero quiero verlos feliz, quiero verlos tranquilos, quiero que vayan por la senda del amor y de la esperanza, para que nunca se desvíen. Quiero que tengan un corazón limpio, porque qué tristeza, aquellas personas que viven resentidas, que viven enojadas, que viven amargadas, que no están contentas con nada, que al contrario, están todo el tiempo hablando mal de los demás. Yo no quiero eso para mis hijos. Yo quiero que estén bien, que estén maduros, que si llegan a tener un problema con alguien, que puedan hablarlo, que puedan dialogarlo. Y de esa manera, Señor, estoy seguro que sus vidas serán más maravillosas y muchísimo más increíbles. Por eso, ánimas del purgatorio, regalen a mis hijos e hijas un buen corazón, y destierren de ellos todo sentimiento malo, todo pensamiento negativo, todo pecado recurrente. Ayúdenles, por favor, para que puedan limpiar su corazón, y de esa manera cosas hermosas y maravillosas les sucedan todos los días. Les pido también, oh queridas ánimas del purgatorio, que en estos momentos me concedan la gracia a mí de tener sabiduría y fortaleza espiritual para saber acompañar a mi familia. Hay veces en que siento que por más que me esfuerzo, no puedo guiar a mis hijos como es adecuado, como es correcto. Concédanme, por favor, que esa luz del Espíritu Santo me ayude también para mejorar mi matrimonio, para volver a amarnos. Hay veces en que me he puesto a pensar que mi cónyuge es una persona desconocida para mí. Ya no nos esforzamos por amarnos, por tener intimidad, por tener romanticismo, por estar enamorados. Por eso, ánimas del purgatorio, recuérdenme que sí es posible volver a ser felices en el matrimonio. No quiero llegar a mayor con una persona a la cual no conozco y mucho menos a la cual no quiero. Por eso, denme la sabiduría que me hace falta para saber apoyar a mi cónyuge y de esa manera superar todas las adversidades y hacer de este matrimonio algo lindo, algo hermoso, algo maravilloso, en el cual los dos estemos muy contentos y muy felices. Recuérdenos también, queridas ánimas, que nuestros hijos, hijas, nietos, sobrinos, sobrinas aprenderán sobre la familia a partir de nuestro testimonio. Por eso es muy importante que como esposos podamos amarnos, para que los más pequeños descubran que sí es posible tener un buen esposo, una buena esposa, que sí es posible tener una familia. Ayúdenos, por favor, a dar buen testimonio. Y también, ya casi para terminar esta bella oración, queridas ánimas del purgatorio, les pido que me concedan perseverancia para siempre interceder por ustedes. Yo sé que a muchas de ustedes, ánimas del purgatorio, les hace falta solamente una eucaristía o un santo rosario para ser liberadas del purgatorio. Por eso, quiero yo ser constante en mi oración, para que siempre y en todo momento ofrezca grandes y bellos sacrificios por ustedes, queridas ánimas del purgatorio. Y muchas sean rescatadas y liberadas para que sean conducidas al cielo por toda la eternidad. Oh, ánimas del purgatorio, especialmente las más abandonadas. Yo estoy con ustedes, yo les apoyo y voy a hacer mucha oración por ustedes. Y si en su corazón de buenas ánimas está el ayudarme, les pido por favor que intercedan por mí y por mi familia. Sé que hay muchos problemas que no conozco, muchas dificultades que se me avecinan, algunas enfermedades, problemas económicos, dificultades laborales. Pero ayúdenme por favor, oh ánimas del purgatorio, ustedes que están más cerca de Dios para que me vaya muy bien y no haya que temer, sino al contrario, que me sienta tranquilo, dichoso y con muchísimo júbilo. Ánimas del purgatorio, no me desamparen por favor. Ustedes son mis amigas y las quiero mucho. Por eso, acompáñenme y bendíganme en este día y sobre todo, llévenme a la eternidad. Enseñenme el camino que conduce al cielo. Protejan a mi familia. Acompáñennos, por favor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y un Padre nuestro muy especial, por el ánima sola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo maravilloso y te recuerdo hoy, mañana y siempre que la vida de la mano de Cristo Jesús es súper fantástica. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Vamos a ofrecer esta bendición por nuestro trabajo. Que Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, bendiga tu trabajo. Que te conceda siempre y en todo momento, que no te falte casa, vestido y sustento. Que Dios Todopoderoso te conceda la abundancia necesaria para que no falte el trabajo, el alimento y la economía que necesitan todas las familias para cuidarse mutuamente. Para que sus hijos e hijas alcancen la abundancia y la prosperidad. Para que siempre y en todo momento sean bendecidos por el Espíritu Santo del cielo y que de esa manera sepan administrarse de tal manera que nunca les falte nada. Señor Jesús, pon a buenas personas y acompañen a estos hijos tuyos para que nunca les falte tu trabajo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.